Yo vine en aquella época, ¿qué voy a hacer yo de Cáceres? Pues por lo pronto cuando yo llegué aquí me sorprendió porque se veía donde se acababa todo. Ahora ya no, ahora tampoco. Pero antes te ponía en cualquier sitio y veía donde se acababa todo. Me acuerdo de muchísima gente y sobre todo porque prácticamente todos siguen existiendo. Pues sí, yo me fui de Madrid el día antes de que empezara a ser un sitio divertido. Pero vamos, yo sí sabía que estaba siendo un sitio divertido, claro. A hacer música es perfecto. ¿Por qué hacer música es perfecto? En primer lugar porque es gratis, prácticamente gratis. Vamos, por las pilas y un enchufe. Te lo pasas muy bien, te lo pasas muy bien. Algunas de nuestras canciones ya vinieron hechas, como de este apartado. Por ejemplo, Las lágrimas de un chorizo del año 79. Se mueve. En muchos años he oído todo hoy, te puedo contar cómo nació porque me acuerdo perfectamente. Esa canción nació en 1980 una vez que vino a tocar La Bordeta a Cáceres, a la Astoria. O vino La Bordeta, que lo trajo la gente de Filosofía Civil y trazado un concierto de fin de curso. Y yo era muy amigo, conocía a los músicos que tocaban con La Bordeta. Les conocía a Luis Fatás, que era el que tocaba el violín y todos los cacharritos de viento. A Carlos, el guitarra, también era amigo mío. Entonces, después del concierto, La Bordeta se fue a acostar y los músicos y yo nos fuimos por ahí. Y todo lo que se podía hacer, que era nada. Y sí sé que acabamos tardísimo, tardísimo, que estuvimos tocando ellos y yo y la gente con la que estábamos. Y al día siguiente, pues, salió la cancionista de mi historia de YouTube, que más o menos refleja aquella historia. Sí, aquella visión. Yo tenía varias canciones hechas, sí. Yo hacía canciones como hacía poesía, pero vamos, no tenía nada que ver con nada, ni con nadie. A mí también no le gustaba ni nada más. Y después en la mili tuve mucho tiempo, ahí también he hecho muchas cosas. En Sevilla, tenía mucho tiempo, lo mía. Se lo volverá a pillar, un tiempo a la mili. La ciudad ha crecido, ha crecido muchísimo, pero vamos. Tampoco ha nacido nada nuevo, ¿no? Tengo casi 60 años y todavía no sé qué voy a hacer de mayor. Así que con eso lo digo todo. Y ya, 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 Gracias por ver el video